Hecate y la unión al abismo primordial. Saludos cordiales ciudadanos del mundo, soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal, para que se entienda todo lo que voy a decir a continuación. Un mantra de síntesis, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis, OM, yo soy la conciencia cósmica que vive en mí. Un mantra de desarrollo, OM, veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos morales, 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Haz lo que puedas y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida, haz lo que quieras y a nadie dañes. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre la Diosa Écate y la unión al vacío primordial. O la unión al abismo primordial, es lo mismo. Bien, en el Dios Altísimo, en el Verbo Divino y en la Energía Universal, existen aspectos, yo diría aspectos oscuros y primordiales. 5. Un aspecto del Dios Altísimo es el vacío primordial. 6. Otro aspecto del Verbo Divino es el dragón primordial. 7. Y otro aspecto de la Energía Universal es el fuego primordial. 7. ¿Es posible venerar al vacío, al dragón y al fuego? 8. Sí. Écate puede ser nuestra guía en este sendero oscuro de ascensión al vacío primordial. 9. Hay meditaciones que pueden hacerse. Écate puede ser nuestra guía en ese camino oscuro de ascensión. 9. Un mantra que puede usarse es este, OM, veneración, al Dios Altísimo, a la Energía Universal y al Verbo Divino. 10. Pero también puede usarse este mantra, OM, veneración, al vacío, al dragón y al fuego. 11. Podemos visualizarnos a nosotros mismos en meditación, prendidos en un fuego que emerge de nuestro interior. 11. Mientras el tercer ojo de la visión espiritual resplandece en rayos de luz en medio de nuestra frente. 12. Y mientras hacemos el mantra, podemos visualizar todo eso con los ojos cerrados, sentados en una posición cómoda. 13. Eso va a aumentar nuestra conexión con el vacío, con el dragón y con el fuego. 14. Podemos pedir a la diosa Écate que potencie nuestra conexión con el vacío, con el dragón y con el fuego. 15. El vacío emanó al dragón, y el dragón emanó fuego, y así el vacío, a través del dragón y del fuego, creó todas las cosas. 16. Todas las cosas están dentro del vacío, y el vacío está dentro de todas las cosas. 17. Tenemos que imaginar como un punto negro, en el centro de nuestro pecho, se va expandiendo, como un líquido de color negro. 18. Todo el universo, todo absorbiéndose en el vacío primordial. 18. Todo está lleno de fuego, y oscuridad. 18. Y en medio de ese fuego y de esa oscuridad eterna, surge el dragón, el dragón del vacío, que se muerde la cola, y que girando sobre sí mismo, en su interior, genera un nuevo universo. 18. En un ciclo que se repite eternamente, desde siempre y para siempre. 19. Bueno, es una meditación que les sugiero hacer. 19. Se sientan en posición cómoda, y empiezan a pensar en el mantra. 20. Pero antes, cuando ya se sientan en una posición cómoda, llamen a la señora Ecate. 20. Pídanle a Ecate que los cubra con su manto, y que potencie toda la operación mágica que van a hacer. 21. Luego visualícense, encendidos en fuego. 22. Y ahí sí, empiezan a decir el mantra, mientras el tercer ojo, en medio de su frente, resplandece en rayos de luz. 22. Y hacen este mantra, OM, veneración, al vacío, al dragón y al fuego, durante 15 minutos. 23. Y para terminar la meditación, visualizan que una esfera de un líquido negro emerge desde su interior, y los cubre por completo. 24. Y cubre a todo el planeta, y cubre a todo el sistema solar, y cubre a toda la galaxia, y cubre a todo el universo. 25. Todo finalmente se absorbe en el vacío, y luego en el medio del vacío aparece el dragón. 26. Y el dragón sopla su fuego, y genera un nuevo universo. 27. Y ahí abren sus ojos. 27. Y agradecen al vacío, al dragón, al fuego, y a la diosa Hécate por toda su luz. 28. Si se acostumbran a hacer meditaciones de este tipo, auxiliados por la diosa Hécate, y centrados en el vacío, en el dragón y en el fuego, 28. Y si son constantes, con el tiempo van a ver que hacen oraciones, decretos, o meditaciones con objetivos definidos. 29. Y les van a dar más resultado que antes. 29. Porque claro, están desarrollando su conexión con el vacío, con el dragón y con el fuego. 30. Y también están trabajando con la diosa Hécate, que es una maestra del sendero oculto. 31. Es decir, es inevitable que terminen desarrollando cierta sensibilidad al fuego primordial que llena, compenetra y circunda todas las cosas, 31. Y que es susceptible al poder de la imaginación, al poder de la voluntad y al poder de la mente en general. 31. Pueden elevar su frecuencia vibratoria y encontrar un espacio de paz en vuestro interior. 32. Hécate es una maestra del sendero oculto. 32. Y muchas veces, sin que pidan nada, se les van a conceder cosas muy difíciles, antes incluso de que las pidan. 33. No necesitan pedir, no necesitan decretar. 34. El universo se pone en sintonía con ustedes, o ustedes con el universo. 35. Cuando logran esa conexión con el vacío, con el dragón, con el fuego y con Hécate. 35. Bueno, tenían que hablar un poquito sobre esto. Creo que es información que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. 36. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.